Esta semana nos ocupamos de entrevistar a mujeres que se despegan, que se destacan por su labor, por distintas iniciativas en nuestra comunidad y hoy nos ha tocado el deporte, el deporte como inclusión, como método de inclusión, como método de desarrollo, también como un espacio para disfrutar para los más jóvenes y los más chicos y esta joven mujer además que viene haciendo realmente una labor muy interesante. Erika Frontera. Erika, ¿cómo estás? Todo bien. Gracias por venir. No, gracias a usted por invitarme. Bueno, para quienes no la conocen a Erika, Erika lidera una escuelita de fútbol en La Canchita, este espacio tradicional, muy cerquita de donde era la ex cervecería, en Alberdi, ¿sí? Sí, exactamente, es una escuela de fútbol mixta ubicada abajo del puente Tablada, en barrio Alberdi, donde en realidad se mezclan varios barrios, está Barrio Marecha, Alto Alberdi, Villa Paez y es un lugar histórico de la zona que tiene más de 50 años. Es un potrero. Y es un espacio que además los vecinos han luchado para sostenerlo, para mantenerlo hace unos años. Querían planificar una obra de la municipalidad que pasara por ahí, pero el barrio resistió entre esta comunidad que estabas vos liderando también y la sostuvieron a La Canchita, ¿no? Y quedó así. Sí, exactamente, hace un par de años la municipalidad quería hacer una extensión de La Costanera sin haber consultado a los vecinos de la zona y justo la extensión pasaba por el medio de esta canchita. Y bueno, y entre los mismos chicos y chicas que hoy entrenan en la escuela de fútbol fueron los que salieron a la calle y pidieron que eso no ocurriera y se logró, digamos. Y se logró y ahí siguen entonces ellos. Vos me decías fuera de aire que además era importante para ellos, además de la recreación, de la actividad deportiva, esto de apropiarse de este espacio, de permanecer en este espacio que ya era de estos chicos, ¿no? Sí, totalmente. Una de las ideas de la escuela de fútbol es poder generar esta cuestión de la valoración de la identidad, de la cuestión de la defensa del patrimonio y sobre todo esto de respetar que es un lugar que es del barrio y que es de los chicos y de las chicas y para ellos. Muchas veces a nosotros nos preguntan si la labor nuestra es que los chicos salgan de la calle y en realidad al contrario, la idea es que ellos se apropien de este territorio y que la calle sea segura para ellos y para ellas. Claro, claro. Érica es profe de historia, pero también es la entrenadora de los chicos, ¿no? ¿Cuántos chicos están asistiendo, Érica, ahora? Y en la actualidad hay entre 20 y 30 más o menos. Va variando de acuerdo a la época del año, pero entre 25 y 30 chicos hay. ¿Y qué edades tiene más o menos? Y la escuela de fútbol esta es como algo particular porque van chicos y chicas desde los 5 años hasta los 30 años. Porque estamos organizados de diferentes formas, no estamos organizados por edades, sino por capacidades. De acuerdo a las capacidades que nos vamos organizando para poder practicar el deporte. Qué bueno. Y además en forma mixta de ambos géneros, ¿cómo se sobrelleva esto? Bueno, vos también jugás de esta manera. Sí, sí, sí. En un equipo mixto. En un equipo de fútbol mixto. Sí, la idea es poder plantear un fútbol que rompa con todas las barreras que a nosotros nos vienen imponiendo desde siempre, desde que es un deporte masculino. Y acá no tan solo que no es masculino, sino que es mixto. O sea, juegan varones y mujeres juntas. La verdad que es algo que al principio es una cuestión de desconstruir, pero con los chicos más chicos y las chicas más chicas es algo totalmente natural. Claro. Porque ellos se crían, digamos, jugando en la calle un picadito todos juntos. Entonces es como que es algo totalmente natural que después los clubes se dedican a dividirlo, digamos. Claro. Y cómo te ha ido como entrenadora, con el respeto de los otros, de los padres, hubo resistencias, ha sido cuestionada tu capacidad. Y en los clubes donde estuve, estuve en Huracán, con una división, la décima de Huracán. La verdad que ahí tenía el masculino de la décima de Huracán y los padres que me habían tocado eran demasiado piolas. Pero sí, es como que todo el tiempo, constantemente, al hecho de ser mujer, hay que estar como demostrando que sabes de fútbol. Y que por ahí, si sos hombre, no pasan estas cosas. O sea, se da por hecho que el hecho de ser hombre, sabes de fútbol. Sí, o que sabes más. Claro. Bien. Y vos, ¿cuántos años hace que te dedicas al fútbol, Erika? Y así, sé que soy profe, digamos, más o menos cinco o seis años. Ajá. Eso es muy jovencita. ¿Cuántos años tenés? 27. 27. Bien. Y te gusta, para seguir desarrollándote en este ámbito, ¿cuáles son tus planes? ¿Cómo va a seguir tu desarrollo en la canchita? Y la idea de la escuela de fútbol es que crezca cada día más. Esta escuela de fútbol es un espacio que es totalmente gratuito. Todo lo que tenemos, lo tenemos gracias a donaciones o a cosas que compramos con los mismos chicos y chicas. O sea, la idea es que cada vez crezca más, que se puedan sumar más chicos, más chicas y que el fútbol mixto pueda ser una opción para un montón de pies y pies, digamos. Esa es la idea, la invitación. ¿Cómo nació esto que empezaste a llevar a cabo? ¿Simplemente fue fluyendo, se dio o siempre tuviste esta buscación de servicio, esta preocupación social? No, en realidad fue más o menos una cuestión del barrio también. El barrio Alverdi es como una cuna de revoluciones, por así decirlo históricamente. Y fue el mismo barrio que estaba luchando de por sí por la cuestión de la apropiación del territorio, la cuestión del patrimonio histórico, la cuestión de la piojera, de clínica. O sea, hay un montón de espacios que se vienen como recuperando y el hecho de recuperar la canchita y fomentar un deporte que sea totalmente revolucionario como el fútbol mixto, me parece que es algo que es más barrial que individual. Está bien. Dicho sea de paso, escuchaba también en otras entrevistas que te han hecho que ustedes mismos y los chicos cuidan la canchita, sacando los huesos, limpiando la cancha en sí misma, ¿no? Construyen este lugar de alguna manera. Sí, exactamente. Los chicos y las chicas de la escuela de fútbol declaran ese lugar suyo todos los días y lo cuidan. De hecho, fuimos nosotros, la escuela de fútbol, los que logramos que pusieran luminaria porque no teníamos iluminación ahí. Después de pedir un montón de tiempo, bueno, logramos después de un corte hacer que nos pusieran luces y día a día cortamos el pasto, sacamos las piedras, mantenemos el terreno, plantamos árboles. Claro, buenísimo. Todos con el esfuerzo conjunto. Erika, finalmente, ¿qué les podrías decir a aquellas mujeres, a aquellas chicas que quieren desarrollarse en el mundo del fútbol como DT, como jugadoras simplemente, o que quieren llevar a sus nenas a la cancha a entrenar? Y la verdad es que lo hagan, que el fútbol es algo totalmente maravilloso y que gracias a un montón de mujeres, hoy en día el fútbol puede ser para todos y todas y que nada se conquistó tranquilamente, digamos. El hecho de que hoy podamos estar jugando al fútbol fue gracias a un montón de luchas constantes que obviamente hay que seguirlo haciendo porque hoy en día tenemos un montón de banderas que levantar para que este deporte tan lindo pueda ser practicado por todos. Ojalá que sí, hay que seguir manteniendo estos espacios, ¿no? Hay que seguir luchando para mantenerlos. Erika, me encantó conversar con vos, vamos a seguir de cerca cómo va tu carrera y la vida de la canchita también. Muchas gracias por acompañarnos y por darnos tu testimonio que nos inspira también y que inspira a muchas más mujeres. Muchas gracias. Gracias por tu visita. Erika Frontera, que también venía para aportar su testimonio en estas mujeres que elegimos esta semana, claro, por supuesto, después del 8M, para seguir presentándose a aquellas destacadas de nuestra comunidad.